Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Llegó el momento de cumplir lo prometido la semana pasada. El encuentro, una vez más, a través de nuestra propuesta, Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. La iniciativa que surge, una más de ellas, desde el VER TV, ubicado en el barrio Bernardino Rivadavia, en la ciudad de Venado Tuerto, ciudad que se encuentra al sur de la Bota Santa Fecina. Y nosotros, junto a ustedes y a todo el equipo, nos iremos de recorrida por los diferentes sectores y las distintas calles de la ciudad de Venado Tuerto. Pero también nos iremos a otras localidades e incluso a otras provincias. Pero antes, agradecer siempre lo fundamental y también la presentación del programa que nos abre el telón y luego nos permite encontrarnos con las voces de los protagonistas. Y hoy tenemos muchas ganas de viajar, por lo tanto, ya nos vamos hacia la ciudad de Rufino. Ellos siempre formaron, forman y seguirán siendo parte de nuestro programa porque vaya el reconocimiento. Y hablamos de los bomberos voluntarios, en este caso, de los que se encuentran desarrollando sus labores en la ciudad de Rufino, precisamente. Al respecto, siempre están presentes ante la demanda, ante cualquier tipo de situación y emergencia. Pero, por supuesto, también ante el desgaste y la ardua actividad, necesitan siempre recuperar, siempre renovar cada uno de los equipos. Y, afortunadamente, esta es la noticia que vamos a compartir con ustedes a través de la palabra del jefe de la comisión de dicho equipo bomberil de la ciudad de Rufino. Hacia allá nos vamos y pronto regresamos con más. Se consultó en una charla de comisión directiva, se les trasladó la inquietud a jefatura para que lo converse y lo analice con el cuerpo activo. Se dio el ok desde el cuerpo activo, se aprobó por unanimidad en la comisión directiva y se iniciaron las conversaciones y las negociaciones para adquirir una Vito Mercedes Benz usada, importada desde Holanda, ya, bueno, toda equipada como para logística, para nuestra institución. La verdad que, bueno, ¿por qué estamos en trativa y en negociaciones? Porque para importar ese vehículo a través de la empresa que viene manteniendo una relación comercial con la institución hace años, hay que llenar y hay que hacer bastante burocracia administrativa, tanto de AFIP como de aduana y, bueno, en eso estamos trabajando para acelerar los tiempos y lo más rápido posible hacer el pago para que no nos siga aumentando el euro, porque esta negociación es en euro. Todo lo que sería la compra de la chata y todo lo que sería el gasto de flete, portuario y de aduana, estamos hablando de 16.000 euros aproximadamente. Nos queda... Casi 2 millones de pesos. Casi 2 millones de pesos, bueno, esos fondos los tenemos, gracias al aporte del subsidio nacional, que todavía estamos en tiempo de invertirlo y, bueno, queremos capitalizar ese importe recibido en esta camioneta de logística que nos va a servir para trasladar a aquellos bomberos que se quieren capacitar, a aquellos aspirantes a bomberos, pero también tener un vehículo con herramientas como, por ejemplo, cuando hay algún accidente o que sea de apoyatura a las demás autobombas. Es qué clase de inversión hacemos desde comisión directiva, pero que sea funcional al cuerpo activo. Entonces, en ese sentido, estamos de acuerdo para invertir en este sentido y también, en esta oportunidad, no invertir en un vehículo grande, pesado, sino en vehículos más chicos, que obviamente tienen menos consumo de combustible, pero también las cubiertas son más económicas. Entonces, bueno, también pensando en el futuro, fundamentalmente en la economía de la institución. A ver, cuando digo, pensando en el futuro y en la economía de la institución, pensando a dos, tres, cuatro, seis años de no embargar los futuros ingresos de dinero y poder seguir renovando las unidades, que es lo que más nos interesa, y obviamente también la mejora del cuartel, la mejor edilicia del cuartel, que nos hemos quedado en estos últimos tiempos. Y a la hora de ayudar, a la hora de estar presente, de acercarse al otro de alguna manera, nos encontramos con un abanico de posibilidades. Hace instantes escuchábamos a uno de los integrantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Rufino. Ahora regresamos a la ciudad de Venado Tuerto y nos vamos al merendero Panza Llena Corazón Contento. Una de sus impulsoras, una de sus creadoras desde hace muchísimos años, nos va a contar acerca de algunos logros, como por ejemplo, tiene que ver con el marco legal. Pero tras esto, tras la ardua actividad y de tantos años, siempre la necesidad está. Ella nos va a contar de qué manera podemos ayudar, ya sea en la conformación y la elaboración de los alimentos que le brindan día a día a cada uno de los que allí asisten. Pero también hablamos de la estructura. Se acerca el invierno y esto, por supuesto, también demanda la atención para cumplir con su objetivo. Con la voz de Nancy Soulier nos vamos a enterar acerca de los logros, de toda la atención que brindan, pero también de lo que falta. Muy contentos, muy contentos, porque esto venía ya de tiempo que queríamos hacerlo. Y bueno, lleva su tiempo, gracias a Dios y gracias a Enrico, a Lisandro, que él nos pudo tramitar todo. Así que bueno, felices, felices porque el lunes 28 hicimos la firma jurídica, entonces pudimos hacer todo para la personería. Estamos tratando de hacer las refacciones del techo porque las chapas, bueno, son chapas viejas y ya va a ser cinco años ahora en julio que está el comedor. Y bueno, estamos tratando de hacer la refacción del techo. Ahora estamos haciendo fuerza de poder conseguir las chapas para poder cambiarlas y que los chicos en el invierno estén mejor, porque ya tenemos la estufa, tenemos todo, lo único que nos harían falta las chapas, tenemos gente que nos han donado la mano de obra, así que ellos van a trabajar en colaboración del comedor. Y estamos necesitando cuatro chapas de 13 metros para poder techar todo. Sí, porque las chapas que tiene son chapas viejas y no nos favorece para poder refaccionarlas. Ya le pusimos, las refaccionamos el año pasado, pero se vuelve a llover de vuelta. Entonces ahora prefieren un cambio de chapas. Ya nos dijeron que tenemos que cambiarlas. Así que bueno, estamos tratando eso, de conseguir las chapas para poder cambiar el techo y que los chicos este año ya tengan un mejor lugar incluso para trabajar. Lo bueno de tu comedor, Nancy, es que los chicos cenan, cenan todas las noches. Sí, 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 sí. Aparte está la cena, porque no es un comedor donde se da el almuerzo, sino se da la cena. Ellos a partir, ahora en invierno, a partir de las 7 de la tarde, ellos ya vienen a comer a la noche. Se les da la merienda a la tarde y bueno, las actividades. Acá a partir de 3, 4 de la tarde ya los chicos están como escuchan el sonido, que ya están allá riéndose y conversando, que ya se empiezan a venir a hacer sus actividades. Y bueno, por ahora yo los tengo en la cocina, porque acá está haciendo frío. Un día como hoy está haciendo frío. Entonces, y ahora se van sumando más chicos, entonces se necesita más espacio. Por eso estamos en busca de la refacción del techo para que ellos tengan su espacio para comer y para todas las actividades que ellos necesitan hacer. Nos convoca ahora la localidad de Alem, porque se viene un importante evento. Plaza Viva, así se llama desde hace más de 10 años. Vamos a enterarnos a través de la voz de uno de los impulsores y organizadores acerca de un poco de la historia, de cómo se fue formando este grupo, de lo sucedido, de las interrupciones, pero hoy lograron unir sus fuerzas, los objetivos y regresa este gran evento, al cual por supuesto también estás invitado. Uno de sus integrantes nos cuenta todo lo vivenciado hasta hoy y también cada uno de los logros, porque artistas reconocidos se suman a ser parte de Plaza Viva. Sí, regionalmente ya venimos pisando bastante fuerte hace un par de años. Lamentablemente tuvimos el parate lógico, que medio que dejó las secuelas. Entonces costó bastante esta nueva edición, por cuestiones lógicas de un montón de estructura que no viene al caso ahora, pero acá estamos nuevamente para la edición número 15. El festival, la idea madre es incorporar diferentes actividades, ya sea de todo tipo de artes, a la escena local, tratando de que los convocados puedan incorporar cosas locales. Un ejemplo que por ahí va a quedar medio burdo, pero les parecía muy loco que nosotros hiciéramos los chorizos, que después los vendíamos en la cantina. Es algo muy genuino que sale desde la coordinación de los recursos y la parte humana. Bien. Nosotros creo que esa esencia nunca la perdimos. De hecho de esta edición viene Nación Equeco, que es un artista que ya ha trascendido las fronteras, igual que rumbo tumba. Nación Equeco, Diego Pérez, que es el integrante, él ya había venido en el 2012 con Tonolec, que también en aquel momento Tonolec no era lo que es hoy, con Charo Bogarín. Bien. Después, bueno, han venido artistas de renombre, como el negro Aguirre, con su folclore tradicional, un montón de aspectos que hacen que la gestión de su fruto. Quedan todos invitados para el viernes 15 y sábado 16 de abril, en la localidad de Leandro en el M. Bueno, yo siempre marcamos que es a 300 kilómetros de Buenos Aires, pero el festival es ATP a todo público, es gratis, entre comillas. Nosotros vendemos esos dos días unas pulseritas, que es a modo de colaboración, no es sin obligación de compra, pero sí 200 pesos. Te permite ver todos los shows que hay, participar de los talleres, camping gratis, todo. Y seguimos en el marco del arte, porque la explosión artística se puede dar de muchísimas maneras, y en este caso sucedió en la Plaza Sarmiento, de la ciudad de Venado Tuerto. Una vez más, Mónica Coda lo hizo. Ella, artista que ha conquistado muchísimos murales, paredes de la ciudad de Venado Tuerto, en conjunto también con la comunidad de artistas de la ciudad de Venado Tuerto, y también aquellos que llegan desde otros lugares. Nos va a estar contando de qué se trató, y por supuesto mostrando, y quizás también nos adelanta algo y nos anticipa sobre algunos viajes para conquistar y obtener más aprendizaje. Mónica Coda, una vez más, en la pantalla del VerTV. Resulta que yo había hablado con Mariela Prebosto, que siempre me tiene en cuenta además, porque es muy buena, y con Miriam Carabajal. Entonces hablábamos de la geografía, la flora, la fauna autóctona, que es importante bombardear con eso, porque ya la gente ni sabe, los chicos menos, que es un jacarandá, por ejemplo. Y yo, hablando con Miriam, le dije, Miriam, ¿vos me dejás pintar las flores? En vez de eso, y me dijo, tenés mi permiso, hacé lo que quieras. Ella confía en mí, además le debe gustar mucho mi obra, tiene. Me encanta pintar ahí, porque me encanta la gente. Yo amo esta ciudad, y la gente es tan buena conmigo. Entonces pasan las madres a la salida de la guardería, y los chicos lo querían tocar. Y había bebés tocándolo. Amigas, vecinas de por ahí, mirá, el último día, cuando terminé la última pared, estaba esta señora que se murió hace dos días de Nondedeo, con la chica que la cuida, y otra señora Leti, que también se sientan ahí en la plaza, y estaban fascinadas con lo que estaba pintando. ¿Qué pintaste? ¿Qué podemos ver? Bueno, como el tema eran flores autóctonas, era el jacarandá, abajo del jacarandá está. Aparte dice, mucho contraste de color, que a mí es lo que más me gusta, el color, el jacarandá del lado de Mitre, con tres florcitas del racimo, viste que el jacarandá es una rama así, compuesta, divina, de flores violetas. Después del otro lado, hice las del palo borracho, que son un sueño, y la que da al medio de la plaza, que es una pared un poco más chica, porque es una casita donde se guardan, creo que equipos electrónicos, hice una flor de ceibo, pero con los pimpollitos atrás, con todas las cositas, pero siempre desde mi estilo. Por ahí son medios carnosos, vivientes, enloquecidos, como soy yo. Pero saben que cuando van por ahí no tienen ni que leer quién lo pintó. Eso es coda. Yo agradezco a Dios cada día la suerte que tengo, porque yo en esto me había notado en esta cosa de estudio, como decís que es un posgrado, hace como tres años. Me salió ahora unos meses, y... En medio del lío de la pandemia. Sí, y que tampoco, perdí una excavación arqueológica, que me anoté, que la había sacado también en el sur de Francia. Viste cuando decís, Dios mío, esto, pero Dios, si no te da algo ahora que querés, te lo va a dar más tarde y de otra manera. Son los tiempos... De gran forma. Sí, son los tiempos de él. Si me voy a Estados Unidos, te digo que me voy a estudiar un posgrado de epistemología de la historia y voy a ir al college, que es una obligación del curso, que es que los extranjeros que vamos vayamos a perfeccionar el inglés. Yo tengo un inglés de viaje, viajo tanto que ya hablo hasta en polaco. Entonces, tuve la suerte de que Aldazoro me consiguiera en el mismo avión que van a ir otros de los que vamos. Yo es una alegría. Ahora no sé ni qué asiento tengo. Y bueno, son tres módulos de tres meses y me voy a quedar hasta donde tenga ganas, hasta donde me guste, porque ya a mi edad no sigo si no me gusta. Es como que no leo el final de un libro si no tengo más ganas. Antes me obligaba a terminar hasta el final, traer el certificado o leer un libro hasta el final. ¿Cómo voy a empezar y lo voy a dejar? Ya no hago más nada de lo que quiero. Porque nos queda poco tiempo, ¿no? Y siempre hay propuestas que se renuevan y en muchos casos, por más que parecen, y lo son, novedosas para esta actualidad, nos llevan a reencontrarnos con actividades del pasado. No tan lejano, porque afortunadamente también pude disfrutar de eso y al día de hoy, de alguna manera u otra, también lo intento encontrar. Por ejemplo, la caminata, salir a andar en bici, estar en los espacios verdes. Pero en este caso, la propuesta llega desde una perspectiva deportiva, orientada fundamentalmente a niños y también involucra a los adultos. Vida en espacios verdes, vida en la naturaleza. Propuestas que buscan sacarnos, rescatarnos de la absorción que las pantallas hacen con nosotros. Por supuesto, debemos usarlas porque la actualidad lo exige, pero lograr, en este caso, ir observando qué cantidad de tiempo lo hacemos y destinar también un tiempo para nuestra mente, para nuestro organismo, desde algunos otros lugares. Nos vamos hacia la entrevista que hacía Marina Pritzker desde el Distrito de General a Lenales con el coordinador de esta actividad. Lo que se basa al proyecto de la asistencia técnica municipal de vida y naturaleza es una coacción de los chicos en un medio natural. Involucramos a diferentes chicos de unas edades de 8 a 13, 14 años a coexistir en el medio ambiente. ¿Esto qué significa? Son diferentes actividades que va a estar realizando el chico, tanto recreativas como deportivas, en un ambiente rural. Bien. Nosotros, con previo aviso, estamos avisando a las localidades o a los diferentes entes o utilizamos espacios municipales para realizar diferentes tipos de actividades. Bien. ¿Cuál es el objetivo de esto, básicamente? ¿Qué quieren generarle en el niño o al niño? Es insertarlo en el medio natural. ¿Sí? Salir un poco de lo que son las pantallas, ¿sí? Lo que es la tecnología, hacer algo más de lo que hacen, aparte de lo que son los clubes, de lo que es la escuela, ¿sí? Y probar algo diferente. Bien. Sí, ya sea bicicleteada, ya sean caminatas, ya sea creación de fogones, estructuras, todo tipo de cosas que se pueden realizar en el medio natural son aprovechadas y utilizadas en el proyecto. Tenemos antecedentes ya desde hace unos ocho años, diez, por así decirlo. Antes se llamaba actividades campamentiles, ya hace unos tres años que se lo llama vida en la naturaleza, ¿sí? Por un cambio de rol que le dimos al proyecto. Y yo en profe en antigüedad ya este es mi cuarto, casi quinto año, ¿sí? Estoy primer año como profe asistente, ¿sí? Segundo. Y ya hace tres como profe a cargo de la asistencia. Tanto como los chicos crecen, los chicos van aumentando la complejidad de las cosas que hacen. en un principio tratamos de tener chicos de entre nueve y diez años, ¿sí? Para ya los trece, catorce, quince, estar abriendo las alas y ya tener un popurrí de cosas que pueden hacer en el entorno natural. Básicamente me contactan a mí por cualquier medio, ¿sí? Red social o si no, hablar por la municipalidad, por la dirección de deporte, tanto Facebook como Instagram. Y desde la localidad de Bedia en la provincia de Buenos Aires venimos nuevamente a la ciudad de Venado Tuerto para seguir enterándonos de más actividades convocantes. En este caso, una vez más, desde la Liga de Madres de Familia. El 2022 seguirá con la misma proyección y objetivos de los años anteriores. Por supuesto, siempre fortalecer, comunicar y difundir los objetivos de la Liga de Madres de Familia a quienes acompañan, pero también cada uno de sus talleres que convoca a muchísimas mujeres y desde allí no solo se aprende sino que también se comparten momentos, se generan vínculos, amistades, se interpreta, se también charla, dialoga y se genera un espacio en común. Espacio en común que a través de estos talleres y el aprendizaje muchas veces permite generar emprendimientos y como consecuencia una salida laboral. Pero las protagonistas, integrantes de la Liga de Madres de Familias no los van a detallar mucho mejor. Las mujeres vienen acá en busca de una salida laboral, puede ser, ¿no es cierto? Sí, eso se ve mucho, se está viendo mucho que en el número de alumnas porque se está acrecentando mucho el número de alumnos que tenemos, de alumnas que tenemos y los distintos talleres que se están creando y nos damos cuenta que realmente el fin es salir en busca de trabajo. La mujer llega acá y ya se agrupa, que eso es importantísimo para la mente, la salud mental de la mujer que tanto se está hablando en este momento. Los talleres funcionan ahora todos los días, gracias a Dios hemos abierto unos cuantos y solventarnos justamente, cobramos una cuota para la enseñanza que no es mucho. Los lunes como ser tenemos yoga, corte y confesión y flamenco. Los miércoles tenemos pintura decorativa, tejido, tricot y crochet y los jueves macramé, flores de tela y bordado e inglés para los chicos a la mañana. Después también tenemos otro horario de inglés. Tenemos cocina los viernes, panadería y repostería todo junto y corte y confección. Y los sábados tenemos algo distinto que ha llamado mucho la atención que es porcelana fría para los chicos y tapicería que tenemos un grupo bastante grande. El martes lo dedicamos para reunión de comisión o sea todos los temas importantes o gente que puede venir con inquietudes recibir gente también recibir a quien viene con inquietudes con necesidades y la reunión nuestra que desde las 4 de la tarde hasta que terminamos. Como verán el salón ahora si quieren mostrarlo lo tenemos disponible para alquiler más de todo fiestas familiares algún evento no tan grande alguna reunión de trabajo también lo alquilamos a un precio bastante accesible en comparación de otros ¿no? Eso también está bueno porque hay gente que busca algo íntimo familiar y nuestro salón está bárbaro. Y allí estaban ellas desde la Liga de Madres de Familia contándonos sobre la actividad que desde dicha institución realizan y nos quedamos un poco conectados con el tema porque pensamos en las madres y también pensaron en las madres desde una empresa de la ciudad de Venado Tuerto porque se generó se inauguró hace algunas semanas un espacio para aquella mujer que es madre pueda amamantar a su hijo la lactancia algo fundamental para los recién nacidos para los más pequeños que lo necesitan en su crecimiento y cada uno de los detalles y características vitales que se conocen pero en este caso nos vamos a las voces de esta empresa local para que nos cuenten cuáles fueron los objetivos de qué manera lo realizaron y finalmente qué concretan con esto Es un proyecto que teníamos hace un tiempo ustedes saben que acá en la cooperación estamos ya totalmente funcionales con un edificio nuevo que tiene un montón de espacios digamos disponibles con mucha más infraestructura y comodidad y tecnología para los empleados para todos los que trabajamos acá así que bueno dentro de toda esa conversión de cooperación de esa transformación siempre estaba esta idea de hacer una sala de lactancia o lactario también se le dice que en realidad si bien por ahí el destino es un grupo muy puntual de personas que son las mamás que están amamantando es muy importante sí porque bueno vos sabés todos sabrán que la lactancia materna es la recomendación por antonomasia de todos los organismos internacionales la UNICEF la OMS de manera exclusiva hasta los 6 meses y después junto con otro tipo de alimentación hasta quizás los 2 años y lo que pasa es que muchas veces las mamás cuando tienen que retornar al mundo laboral porque por otro lado digamos cada vez las mujeres ocupan más espacios en el mundo laboral y a veces ese retorno al trabajo a la rutina de trabajo y combinar ya de por sí con la maternidad y además y puntualmente con la lactancia es un desafío entonces por ahí ofrecer un espacio adecuado es una gran ventaja para las personas que están pasando por ese momento yo hace un año que estoy en Venado Tuerto tengo la experiencia de haberlo implementado en otras empresas y demás así que aporté un granito de arena lo que ellos ya tenían propuesta digamos para poder implementarlo con la pandemia que tuvimos que encerrarnos todos no se pudo llevar a cabo por el hecho de que estábamos en nuestras casas no pudimos planificar en ese momento pero ahora con esta alegría que tenemos de retornar con la presencialidad se pudo poner en práctica y la verdad que estamos disfrutando al menos de tener este espacio para como decía Mónica impulsar este momento que es único para cooperación y creo que para la ciudad como para poder contagiar digamos estos tipos de hechos y de concretarlos entonces bueno todo lo que sea aportar un granito de arena para el bienestar de las personas siempre tiene beneficios no solo en lo personal incluso también en lo laboral así que bueno son pequeños pasos pequeñas cosas han habido otras antes vendrán otras después pero bueno para nosotros es una alegría permanentemente enfocándonos de manera de cuidar al colaborador de cooperación de estar siempre a la vanguardia de las mejores prácticas del mercado dentro de la idiosincrasia de cooperación porque no todo es aplicable la actividad también pero sí nos gusta estar muy encima del cuidado de la gente eso nos representa digamos y la vuelta que nos propone siempre nuestros pueblos nuestros barrios ha culminado pero siempre quedamos con la propuesta y también el compromiso de reencontrarnos los días próximos para seguir descubriendo voces de los protagonistas en las distintas localidades a las cuales va arribando el VerTV muchas gracias cuídense hasta pronto comuna de Santi Espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión César Bainotti porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos Una producción de Multimedio GS ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!